¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hoy les traigo una historia muy triste de mi nueva mascota. Comencemos. Ya estamos en casa pequeña y ya es hora de que conozcas a tus nuevos amigos. ¡Aquí vamos! ¡Hola mis pequeños! Ya mami está en casa y adivinen qué. Les traje una nueva compañera. Su nombre es Kitty. ¡Uh! ¡Hola Kitty! ¡Hey! ¿Qué onda Kitty? ¡Mami! ¡Qué bueno que ya estás en casa! Estoy tan feliz. ¡Uh! ¡Hola Kitty! ¡Bienvenida! Espero que se lleven muy bien. Bienvenida a casa Kitty. Esta va a ser tu nueva habitación con tus compañeros. Bien, voy a dejar que pasen un poco de tiempo solos. Espero que se diviertan mucho, ¿eh? Yo volveré muy pronto. No se diviertan tanto sin mí. ¡Sí! ¡Los quiero chicos! ¡Ya saben! ¡Pórtense muy bien! ¡Vaya amigos! Es un placer conocerlos a todos ustedes. Me siento tan feliz. Espero que nos llevemos muy bien. Espera, espera, espera allí gatita. Un momento. A ver chicos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Pues es sencillo. No es una mascota especial, así que prácticamente no importa. Esta pequeña gatita no pertenece a nuestra familia. ¿Entendido? Sí, nosotros somos importantes. Todos tenemos alguna cualidad especial y esta gatita pues no. Ah, vaya pues. Ustedes tienen razón. Yo no soy una mascota especial y pues no tengo una cualidad especial, pero eso no es mi culpa. Pues tampoco es nuestra culpa. Solo aceptamos legendarios en nuestra familia. Ah, lo siento gatita. También aceptamos mascotas montables e incluso mascotas legendarias. Ahora dime gatita, ¿tú haces alguna de esas cosas? Porque si lo haces, pues bienvenida a la familia. No lo has entendido gatita. No eres ninguno de esas cosas. Así que no perteneces aquí con nosotros. Es mejor que te vayas. Ah, pero, pero, ¿no hay algo que pueda hacer chicos? Es que no tengo a dónde ir. Mi mami me trajo directo. Mi mami me trajo directo del refugio. Y pues, no puedo volver allí, chicos. No lo sé gatita. Pues no lo sé. Lo cierto es que no te queremos aquí. Así que es mejor que te vayas. Vete no sé a dónde. Oh, no. Creí que por fin había encontrado una familia feliz. Estuve tanto tiempo en la calle. Oh, ¿qué va a decir mi mami de esto? No me puedo ir. ¿Qué va a pensar mi mami? Debo, debo esperarla aquí. Sí, eso es lo que voy a hacer. No voy a dejar a mi mami. Solo espero que vuelva pronto, ¿eh? ¿Qué estás haciendo allí sentada gatita? ¿No lo entiendes? No te queremos aquí. ¡Ya vete! Mis pequeños, ya estoy en casa. Voy a ir a saludarlos. De seguro se están divirtiendo mucho. ¿Kitty? ¿Pequeña? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás con los demás en tu habitación? Es que ellos no quieren jugar conmigo. No tengo nada en especial. Y pues, no puedo estar con ellos. ¿Qué? No te pueden decir eso, ¿eh? Eso no es así. Espera aquí un momento. ¡Hey, chicos! ¿Están aquí? Necesito que hablemos ahora mismo, ¿eh? ¡Mami! ¡Ya llegaste! ¿En serio? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó, mami? ¿Está todo bien? ¡Pareces angustiada! ¡Dinos ahora! Mami, ¿por qué estás tan alterada? Te escuchamos. Dinos ahora, ¿qué está pasando? ¡Ustedes no pueden tratar a Kitty así, ¿eh? Eso no está nada bien. Quiero que sepan que me siento muy decepcionada de ustedes. Están castigados. Ven, Kitty. Vivirás conmigo en el piso de abajo. No te preocupes por ellos. Vamos. ¿Te gusta? Esta casa es solo para ti. Creo que deberías tomar una siesta, ¿eh? Eso te hará relajar un poco. ¡Ay, gracias, mami! Ok. Descansa, pequeña. ¿Saben qué? Tengo una idea. En la mañana les daré a mis mascotas legendarias una gran, gran sorpresa. Se quedarán boquiabiertos, ¿eh? Pobre Kitty. No se merece nada de esto. Muy bien. Todo listo. ¡Buenos días, chicos! Ya es hora de levantarse. ¡Hey, chicos! ¡Mami! ¡Hola, mami! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mami! ¿Ya no estás molesta con nosotros? Buenos días para ti, mami linda. Espero que hoy estés muy bien. Sí, sí, sí. Estoy bien. Vine especialmente a traerles una sorpresa, chicos. Una gran, gran sorpresa. ¿De verdad, mami? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Al fin seré de neón! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Por favor, mami! ¡No! ¡No! ¡Aún mejor! ¡Quiero enseñarles algo muy importante! ¡Ya vuelvo! ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Despierta, pequeña! ¡Hey! ¡Pequeña! ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Buenos días! ¡Vaya! ¡Dormí como una bebé! ¡Oh! ¡Me alegra mucho, pequeña! ¿Sabes? Tengo algo muy, pero muy especial para ti. ¿Quieres saber qué es? ¡Oh! ¡De verdad! ¡Oh, vaya! ¡Pues! ¡Claro, mami! ¡Me encantaría! ¡Genial! ¡Todo listo, entonces! ¡Ven conmigo arriba, por favor! ¿Sí? A ver... Bien, chicos. Quiero que conozcan a alguien muy especial. Alguien que será parte de nuestra familia a partir de hoy. Quiero que conozcan, chicos, a su nueva amiga, Kitty de Neón. ¡Mírala nada más! ¡No está genial! ¡Saluda, Kitty, por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Esto es una broma, ¿cierto? ¡No es posible! ¡Mamá! ¡Dime qué es una broma! ¡Tiene que ser una broma! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Es una broma, mami! ¡No es así! ¡No es así! Pues no es una broma, fíjate. Además, Kitty, también tengo unos zapatos nuevos para ti. ¿Te gustan? ¡Wow, mami! ¡Muchas gracias! ¡Me gustan mucho! ¡Estoy tan agradecida! ¡No pueden comportarse de la manera en que lo hicieron, eh! ¡Todos somos especiales! ¡Todos importamos! ¡Estoy tan dolida con ustedes, chicos! ¡Oh! ¡Perdónanos, mami! ¡Por favor! ¡Prometemos no volver a hacerlo! ¡Nunca jamás! ¡Oh, claro, cariño! ¡Yo los amo a todos ustedes! ¡Son mis pequeños, ¿no es así? Solo quiero que transmitan todo el amor que les doy. ¿Pueden? ¡Por favor! ¡Gracias por ver mis videos! Si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. ¡No te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita! ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!